¡Suscríbete! ¿Puedes parar con eso por favor? Cabeza, no dolor de cabeza y a mí que me da dolor de estómago Amiga, 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 siempre amiga, siempre tu amiga Y nada para más Bueno, sí, son muy importantes mis amigas Venías que a mí es fácil por favor Sí, pero no sé, pero yo estoy cansado de esta relación No puede ser lo mismo ya Ya, ya me acuerdo No es demasiado, o sea, ¿qué te llamamos? ¿Cómo podemos ponerse después? ¿Qué te llamamos? Música He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para ti He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Yeah, oh yeah Borró mi puesta nueva, comenzar de cero Me cansé de esta vaina y ya no te quiero Coge tu camino que yo cojo el mío Llévate tu gato porque el perro es mío Francamente Mi corazón ya no me miente No te quiere, no te quiere, ve el presente No me llame, no me busque, no me escriba No te quiero ver jamás, aunque mi vida Si te llamamos a ti Definitivamente Yeah, para siempre Yo te hice a ti mi reina, yo te di de todo Pero tú me maltrataste, ahora siento odio Me subía, me bajaba, cuando ganaste y te daba Andando con tu amiga ganándote mala fama Me quité de la calle solo por estar a tu lado Pero tú eras una zorra que me tenías engañado Diciendo que me amaba, pero no lo demostraba No sentía calor cuando estaba no en la cama Tú eres linda, tú eres bella, tú eres toda una mujer Pero tienes algo malo, un corazón de papel Dios que te perdone, que se pueda a ti salvar Pídele que alguien como yo te vuelva mal Me quité y de ti ya me olvidé Ahora tengo otra que me quiere como es Me besa en la mañana y me besa duro Cuando estoy con ella me siento seguro Un enlace, si tú supieras que con el amor se nace Si alguien te lastima mañana puede curarte Esto es claro, ya no vivo en el pasado Con toda la fuerza de mi alma te ha borrado Si alguien te planeje, llámame la plata Ahora tengo otra mucha naturaleza Royinto a Google Enrique ¿Qué hora de bustarte? ois Five-segurir Justificando la Gemeette Compañe Esco De la familia ref 1 Hoy 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 Watch